Ahora tienes que enfocar, ¿vale? El año de mis 90 años, quise regalarme una noche de amor loco con una adolescente virgen. Me acordé de Rosa Cabarcas, la dueña de una casa clandestina que solía avisar a sus buenos clientes cuando tenía una novedad disponible. Nunca sucumbí a esa ni a ninguna de sus muchas tentaciones o escenas, pero ella no creía en la pureza de mis principios. También la moral es un asunto de tiempo, decía, con una sonrisa maldita. Ya lo ve hasta. Era algo menor que yo, y no sabía de ella desde hacía tantos años que bien podía haber muerto, pero al primer timbrazo reconocí la voz en el teléfono y le disparé sin crear mi luz. Hoy sí. Ella suspiró. Ay, mi sabio triste, te desapareces 20 años y solo vuelves para pedir ahora, imposibles. Recobró enseguida el dominio de su arte y me ofreció una media docena de opciones delictables, pero eso sí, todas usadas. Le insistí que no, que debía ser doncella y para esa misma noche. Ella preguntó a la armada, ¿qué es lo que quieres probarte? Nada, le contesté, lastimado donde más me dolía. Sé muy bien lo que puedo y lo que no puedo. Ella dijo impasible que los sabios lo saben todo, pero no todo. Los únicos virgos que van quedando en el mundo son ustedes, los de agosto. ¿Por qué no me lo encargaste con más tiempo? La inspiración no avisa, le dije. Pero tal vez espera, dijo ella, siempre más resabida que cualquier hombre. Y me pidió, aunque fueran dos días, para escudriñar a fondo el mercado que tenía. Yo le repliqué en serio que en un negocio como aquel, a mi edad, cada hora es un año. Entonces no se puede, dijo ella, sin la mínima duda. Pero no importa, así es más emocionante. ¿Qué carajo? Te llamo en una hora. No tengo que decirlo, porque se me distingue a lenguas. Soy feo, tímido y anacrónico. Pero a vez, a fuerza de no querer serlo, he venido a simular todo lo contrario. Hasta el sol de hoy, en que resuelvo contarme como soy, por mi propia y libre voluntad. Aunque solo sea para alivio de mi conciencia. He empezado con la llamada insólita a Rosa Cabarcas. Porque, visto desde hoy, aquel fue el principio de una nueva vida, a una edad en que la mayoría de los mortales ya están muertos. Memoria de mis putas tristes, Gabriel García Márquez. Aplausos.